Llegamos con una inyección anímica importante para lo que queda del resto del campeonato. Sabemos que mañana jugamos una final más para nosotros y obviamente que trataremos de ganar el partido porque la necesidad y urgencia de puntos para ponerse líder es importante, está la posibilidad latente ahí y para eso creo que llegamos de buena manera. Por ahí nosotros tropezamos al comienzo, esperamos no tropezarnos nuevamente. Como te digo, creo que la madurez y la personalidad que tiene el equipo de jugar esta clase de partidos ya la sabe, ya la conoce. Entonces, obviamente que respetamos a los rivales sabiendo que un partido es diferente a otro también y contentos porque tenemos una linda oportunidad de divertirnos con mucha responsabilidad. Nadie sabe lo que va a pasar hasta el final, se ha puesto muy interesante el campeonato. Creo que lo que hemos venido haciendo nosotros con muchos tropiezos, lo hemos ido puliendo los detalles para tratar de minimizarlos y así encarar un partido nuevamente. Hay que sumar de tres unidades porque la tabla está comprimida, hay chances todavía para los que están más atrás, no hay que desmerecer a nadie, esto es fútbol y todo puede pasar. Creo que ver tres equipos que están tan juntos en tan pocos puntos creo que ha hecho demasiado atractivo este campeonato. Nosotros la verdad que no queríamos que sea así, nosotros queríamos tener más tranquilidad, pero bueno hay que jugársela, quedan cuatro jornadas muy importantes en donde el que mejor haga las cosas va a ser el que termine festejando final de campeonato. Nosotros queremos ser ese equipo, nosotros queremos estar mentalizados y preparados para el día de mañana, encarar este partido de la mejor manera, conseguir buenos resultados y esperar a ver qué va pasando con el correr de los demás partidos. Mañana esperamos un partido muy complicado contra un rival que va puntero, que viene haciendo bien las cosas, que ha sumado muchos puntos de visitante, pero nosotros somos locales, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos de la importancia del partido, del trabajo nuestro, entonces creo que vamos a ser claros protagonistas del partido, lo vamos a ir a buscar, lo vamos a tratar de agobiar y tratar de conseguir una ventaja pronto. Spur Boy creo que nos va a venir a proponer un partido de contragolpe, más que nada nos va a dejar a ser nosotros los que encaremos, los que ataquemos, los que dominemos el juego y ellos van a estar bien resguardaditos con sus dos líneas de cuatro, como suelen jugar, con un enganche y un punta. Pero nosotros sabemos del potencial que tenemos, de la clase de jugadores que tenemos en este plantel, de la jerarquía de Pablo, de Teto, de Chávez, de Castro, de Chumacero, de todos los que les toquen jugar y creo que podemos, con el ritmo de juego que venimos teniendo y el nivel que hemos recuperado de a poco, creo que podemos hacer un buen partido y tratar de quedarnos con la victoria.